La Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Catamarca de Argentina se enmarca al nuevo modelo de universidad que no se limita a la creación de conocimiento sino que busca proyectar dicho conocimiento en su entorno, con el objetivo de generar innovación en la sociedad. Además entiende la relevancia que las tecnologías de la información y comunicación tienen para la planificación y el desarrollo de políticas que impulsen el avance e innovación de tecnología en el desarrollo sostenible. Es por ello que en el año 2009 se crea el Laboratorio de Tecnología de la Información y la Comunicación, LATIC, mediante resolución del Consejo Directivo número 206 barra 09. El LATIC se crea con la visión de ser reconocido como un laboratorio de referencia a nivel regional, nacional e internacional que genera conocimientos y servicios que contribuyen al uso innovador de las TIC priorizando las áreas comprometidas con el desarrollo de la provincia de Catamarca y de la región. Su misión es propender a la creación y difusión del conocimiento científico y al desarrollo e innovación de TIC en el ámbito científico, tecnológico, educativo y productivo por medio de actividades de investigación, extensión, docencia y formación de recursos humanos. Las actividades de investigación, docencia y extensión se enfocan en los campos disciplinarios enseñanza de la ingeniería, ingeniería de software, ciencia de datos, redes, seguridad informática, gestión de conocimiento. Los docentes investigadores de la TIC forman parte de los departamentos académicos, informática, electrónica, formación básica. La estructura organizativa de la TIC estará conformada por un director, un consejo asesor y los grupos de investigación, ingeniería de software y ciencia de datos, pero está abierta la incorporación de nuevos grupos de investigación. Algunas de las principales funciones de la TIC son Elaborar y ejecutar proyectos y programas de investigación científica y tecnológica, básica o aplicada. Contribuir a la formación de recursos humanos de excelencia académica mediante la dirección de becarios, trabajos finales de pregrado y grado y tesis de posgrado e investigadores en el área de la TIC. Contribuir al desarrollo social y económico, sustentable y sostenible mediante la realización de actividades de transferencia, de conocimiento o de extensión universitaria. Establecer vínculos de cooperación con instituciones nacionales e internacionales abocadas a tareas de formación, investigación y producción en áreas afines. Brindar asesoramiento y otros servicios externos dentro de su área de competencia y buscar financiamiento para garantizar la formación de los recursos humanos con excelencia académica. Como resultados obtenidos con respecto a la cooperación con otras instituciones, se pueden mencionar algunos de los convenios. Con la obra social de empleados públicos de Catamarca, Universidad Nacional del Este de Paraguay, Fundación Dr. Manuel Sadovki, Entra Regulador de Servicios Públicos y Otras Concesiones, Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia, de Medellín, Colombia, Obispado de la Provincia de Catamarca, Mutual Fray Mamerto Esquio. Con respecto a los proyectos ejecutados con financiamiento externo a la TIC, se pueden mencionar Metodologías de enseñanza orientadas a la ingeniería y TIC en la formación del ingeniero. Desarrollo de un agente conversacional inteligente como herramienta de ayuda al proceso de atención al aspirante de carreras de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Catamarca. Gestión estratégica de proyectos de software desde distintos factores para dar solución a las demandas actuales. Evaluación de los alcances de las iniciativas de datos abiertos existentes en educación. Caso de estudio, Universidad Nacional de Catamarca. Promover la gestión estratégica desde la ingeniería de software. Además, este laboratorio lleva a cabo proyectos sin financiamiento. Con respecto a los proyectos de extensión universitaria, se pueden mencionar Abuelos 2.0 Me Gusta, del programa de voluntariado universitario. Sistema de gestión de servicios de salud de la Mutual Fray Mamerto Esquio, del programa de cooperativismo y economía social y solidaria. Creando lazos a través de las TIC, del programa para el fomento de proyectos de extensión, puntos extensivos o junta. Equipando sueños, del programa Compromiso Social Universitario. Tecnología aplicada al futuro, del programa Compromiso Social Universitario. En cuanto a la formación de recursos humanos, algunos integrantes de la TIC supervisaron la práctica profesional de los siguientes alumnos de la carrera Ingeniería en Informática. Gómez Gabriel Agustín, Ramallo Federico, Luna Diváez Enzo Emilio, Morty Ricardo Maximiliano, Santillán Paola Joana. Se dirigieron los siguientes becarios de grado de la carrera de Ingeniería en Informática. Argañarás Juliana Costa, Casas María Belén, Santillán Paola Joana, Chayle Facundo. También se dirigieron trabajos finales de grado de los siguientes alumnos de la carrera Ingeniería en Informática. Casas María Belén, Pineta Patricio, Día Federico, Penice Luis Rubén, Segura Andrea, Peralta Porcel Adriana. Trabajos finales en procesos de evaluación, Vergesio Moreno María Florencia, Leiva Ceballos Matías Martín, Santillán Paola Joana. Compartimos algunas imágenes del laboratorio en acción en la participación de la Semana de la Ciencia 2018. Capacitación a no docentes de la Subsecretaría de Vinculación de la UNCA. Reunión con la docente de la Universidad Nacional de Eneste, Dina Paniagua. Entrega de certificados a jubilados y alumnos por su participación en el proyecto Abuelos 2.0. Muchas gracias por su atención. Para contactarse con el laboratorio, inscribir al correo latic.technounca.edu.ar